suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona ronald araujo ha roto la cara del partido que hemos jugado contra el atlético de madrid exactamente la mandíbula sin embargo el central uruguayo va a poder jugar el próximo partido que tenemos súper importante de liga contra el girona en casa una protección es decir que va a jugar con una mascarilla araujo no ha querido pasar por el quirófano sacrificándose para el club para no perder muchos partidos porque sabe que el barcelona pues le hace falta sobre todo en estos momentos un gran defensa como él así que pronta recuperación para nuestro ronald araujo y ojalá pues que salga todo bien referente a este tema ya vamos con el tema de joao felix como sabemos pues el barça va a ir a por todas en el próximo mes de enero para cerrar su fichaje y el atlético de madrid pues ya empieza a chantajear un poco al barcelona esto lo que ha dicho el presidente del club colchonero cerezo sobre joao félix son las últimas declaraciones de cerezo sobre joao vamos a escucharlo como el partido hoy no sé si va a aprovechar hoy la comida para también hablar del futuro de joao félix hoy vamos vamos por partes primero el partido partido muy interesante que nosotros como siempre vamos a intentar ganar y lucharemos contra un gran equipo que es uno de los candidatos del título de liga y obviamente pues será un gran partido y si hay muchos goles pues mejor contra un goles haya mejor uno de los temas podría ser hablar de joao félix durante la esta comida que vais a compartir con bueno yo feliz es un jugador que está accedido del atlético madrid al barcelona que nosotros le deseamos todo lo mejor es uno de los mejores jugadores que hay en europa y está jugando en el barcelona si el año que viene el barcelona no lo quiere porque va a ser el jugador del atlético madrid por lo tanto yo tendré que decir que es el mejor jugador que hay en europa porque lo es yo creo que estamos siempre con la minudencia de lo que es un partido de fútbol yo creo que todos los jugadores que marcan un gol con el equipo que sea pues lo quieren celebrar y lo celebrarán en parte fenomenalmente bien que lo que lo celebre presidente no hay algún problema que no tiene que celebrar vas a quitar la alegría personal de una persona que tiene un triunfo se lo vas a quitar pues yo creo que no el presidente dijo joao que jugar en el barça es un sueño que le encanta como se juega en el barça incluso si se preguntase a los jugadores del atleti también dirían eso y si no es que están mintiendo no sé si realmente crees o que los jugadores del atleti les gustaría jugar como el barça digo que si a los jugadores del atleti les gustaría jugar como juega el barça dijo joao que si se le preguntase a los jugadores y dijeran que no estaría mintiendo yo he dicho muchas veces que cada maestrillo tiene su librillo cada entrenador juega como cree que tiene que jugar y al que le va bien pues le funciona muy bien al que le va mal pues le funciona mal pero cada uno juega como realmente quiere jugar para eso se les contrata y para eso se les paga qué curioso no ahora para hacer eso joao félix se ha vuelto el mejor de europa pero cuando jugaba el atlético de madrid le tiraban directas criticándolo yendo a favor del cholo al cien por cien como se nota que cerezo quiere sacar tajada ahora mismo por joao félix yo referente a ese tema pues voy a ser claro yo sé que existe un gran debate ahora mismo del barcelonismo muchos dicen que hay que devolverles la jugarreta que nos han hecho por el caso grisman y no hay que pagar por él más de 20 millones mismo que han pagado para recuperar a grisman yo la verdad es que antes pensaba así pero viendo lo que está haciendo joao félix para el club sacrificio rendimiento su amor día a día demuestra su amor hacia hacia el escudo lo ha demostrado antes de llegar al barça con ese sacrificio económico brutal que ha hecho el pobre y sobre todo por lo que está sufriendo por parte del atlético de madrid etcétera que luego vamos a ver ese tema que es muy grave yo creo que por todo esto he cambiado de opinión y creo que el barça debe hacer un sacrificio económico brutal para intentar salvar a joao félix de esta pesadilla que está sufriendo todavía con el atlético de madrid porque yo sé y esa información no es opinión que joao félix está sufriendo muchísimo psicológicamente por cómo está tratado por atlético de madrid todo el atlético de madrid en general y ahora mismo vamos a hablar de ese tema que es muy grande y ahora vamos con el temazo principal muy grave lo que acaba de ocurrir pero gravísimo el presidente de la peña del atlético de madrid alberto garcía amenaza en mi opinión seriamente a joao félix y le falta respeto de una manera tremenda como jugador y como persona vamos a escucharlo y luego hablaremos de la camiseta se le ha animado bastante la verdad no hemos entendido la actitud de este jugador es un desagradecido ha mordido la mano que te da de comer porque sigue perteneciendo al club de madrid ha sido jugador nuestro cuando ha sido ha llevado nuestra camiseta se le ha animado y estos gestos con las declaraciones antes del partido y la celebración ayer que parecía que había ganado en un partido de liga por cierto creo que es un segundo gol en los cuatro partidos correctos segundo gol en 15 jornadas tampoco está siendo un desborradón pero vamos parecía que había ganado no sé cualquier título no entendemos esta actitud y desde luego lo que ha generado es él ha creado un ambiente hostil para cuando vaya el metropolitano y desde luego la afición no quiere volver a verles con la camiseta vuestra del atlético de madrid porque no entiende el club no entiende sus valores y no se merece estar en este club así de claro más contundente no puede ser alberto garcía con esas declaraciones esto es muy grave esto es muy grave es más yo creo que el barça debe tomar cartas en el asunto pero ya ha creado un ambiente hostil para que cuando vuelva al wanda le estás amenazando que para que cuando vuelva al wanda joao le puede pasar algo no esto que es una amenaza yo creo que el barça tiene que denunciar esto esto es una amenaza esto es una amenaza como vamos como dios manda es una amenaza como una catedral el barça tiene que tomar cartas en el asunto esto en mi opinión no puede quedar impune es una amenaza muy grave hacia joao félix del presidente de la peña del atlético de madrid alberto garcía y el club debe defender a joao aquí el club y ya en la puerta tienen que denunciar a este sinvergüenza que amenaza a joao félix joao félix no ha hecho nada malo simplemente ha celebrado un gol hasta cerezo ha dicho que le da igual que joao félix celebre un gol hasta el presidente del atlético de madrid y este sinvergüenza ahora mismo viene y amenaza gravemente a joao félix y encima le llama desagradecido encima dice que no ha hecho nada que tampoco está haciendo ha marcado un gol normalito si te ha pintado la cara si el solito te ha ganado tú y tu equipo entero que no me la quiero liar ahora mismo para que no me bloqueen el vídeo te ha pintado la cara te ha ganado el solo joao félix lo habéis maltratado vosotros el atlético de madrid vosotros lo habéis tratado muy mal y por eso joao no quiere seguir con vosotros y quiere estar con nosotros y con el barça porque vosotros no lo habéis tratado bien lo habéis maltratado y el cholo también lo ha maltratado y todo el mundo lo sabe ha tratado muy mal al cholo a joao félix estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y fuerza joao félix y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos